La historia comienza con nuestro prota llamado Xiaolu, quien se encuentra en su trabajo presentando su renuncia, por lo que, la mujer que yacía ahí, que al parecer es su jefa, viendo la carta de renuncia, le comenta a Xiaolu, si la razón de su renuncia es porque ella lo cortó primero. De modo que este, expresa que se va, por una razón personal, que no tiene nada que ver con ella, a su vez, se para drásticamente de su asiento, diciendo, si no hay nada más que decir, no tenemos necesidad de volver a vernos. Dándose media vuelta, en tanto su esnovia le gritaba, que lo siente mucho, dado que ha estado con él durante cuatro años, y en ese tiempo el prota jamás logró brillar. Y ella no quiere casarse y vivir en una pequeña casa alquilada junto a él, mencionándose a Xiaolu, que respeta su elección. Te aconsejo que no seas tan indulgente, como para decir que renuncias, quieres ser un fracaso toda tu vida, gritó desesperadamente aquella chica. No obstante, el prota, simplemente la ignora, y se retira como si nada. Tras recoger sus cosas, y llevarlas en una caja, aparece en ese instante, Wai Feng, príncipe del grupo Guagua, e igualmente es su actual novio de su ex del prota. Hola, soy Wai Feng, encantado de conocerte, gracias por cuidar tanto a Kiki, asevero este me que trece a la vez que estiraba su mano para saludar a Xiaolu, simultáneamente. Las compañeras del trabajo de Xiaolu, balbuceaban a sus espaldas que, ahora el maestro, del grupo, Guagua, y Kiki, están juntos. Lo lamento, tengo mis manos llenas, así que, no puedo saludarte. Al negarle Xiaolu, el saludo, Feng, declara con una leve sonrisa, que ha usado a Kiki, muchas veces y debe decir que es muy buena en lo que hace, ya que, ha probado todas las técnicas posibles con ella en la cama, más lo que realmente le sorprendió fue que Kiki era virgen cuando se acostó con él. Xiaolu, estás realmente incapacitado. ¿Te gustaría que vea a un médico por ti, jajajaja, qué pena me das? Oyendo tales aseveraciones, las chicas empiezan a hablar mierda sobre Xiaolu, debido a que no pueden creerse que no haya tenido relaciones con Kiki, pero este, hombre, tranquilamente, le declara a Feng, que compartir su vida privada y la de su mujer con otras personas, es de locos. Emperrado, procede a agarrar de la camisa al prota, sin embargo, Xiaolu, lo aleja de un mero manotazo. Puta madre, eres presuntuoso, ¿te atreves a golpearme? Ustedes dos, vayan a partirle su madre a ese perro callejero. Al mandar a sus guardias a luchar contra Xiaolu, éste los derrota fácilmente y sin mucho esfuerzo. Xiaolu, creo que sabes quién soy, si no quieres quedarte en Jiang Cheng, puedes golpearme, jajaja, eres tú, nunca te vi, qué pena. Bastardo, te atreves a moverte, mi padre y yo, haremos que no te quedes en Jiang Cheng, por el resto de tu vida. Exactamente, te educaré por tu padre, exclamo el prota, a continuación, le da un puñetazo a Feng, mandándolo a volar así a una pared de concreto, dañándolo fuertemente. De repente, aparece Kiki, gritando luego de contemplar tal escena, perro Xiaolu, solo detente, basta, ¿acaso estás loco? ¿Por qué golpeaste al maestro Feng? Y al hincarse a fin de ver el estado de salud de su actual novio, le cuestiona preocupada, si se siente bien. Oye, Kiki, ¿crees que realmente este pendejo está enamorado de ti? Él simplemente ama follarte, así de simple, comentó Xiaolu. Después de salir de aquella empresa, el prota llama a su sistema, el cual le explica que un total de 22 personas tienen emociones fuertes, por ende, gana un total de 215 puntos, de igual forma, le dice que, en la actualidad, puede intercambiar conocimientos de idiomas extranjeros, por lo que, este verbaliza que desea intercambiarlo, obteniendo el dominio de idiomas extranjeros. Rato más tarde, Xiaolu, ya se sentado, manifestando mientras ve la ventana de estado, el cuadro de diálogo apareció de repente, ese día pensé que estaba alucinando, sistema, ¿qué demonios eres? Aclarando este, provengo de una tierra paralela llamada T168Q, y fuiste elegido ya que, tienes mucha energía dentro de ti, el propósito de mi existencia es cultivar al anfitrión a un genio, y cambiar el destino del anfitrión. Ya veo, entonces, cuál es mi estado en este momento, al ver el prota que el sistema le dijo que sigue siendo una persona mediocre y que siguiera ganando puntos para intercambiarlos por recompensas, proclama, ¿cómo cambias mi destino? ¿Qué tal si me das varios cientos de millones de dólares? ¿O hacerme alcalde? No obstante, el sistema le comenta que sólo puede cambiar la constitución del anfitrión y mejorar el conocimiento y la experiencia. Demonios, no es tan sencillo, al final, tengo que confiar en mí mismo. Repentinamente, la madre del prota le envía un mensaje, diciéndole que su padre estaba muy enfermo, y pregunta si tenía dinero. Respondiendo este a su mensaje, que en unos días le dará el dinero. Perra suerte, ahora estoy sin trabajo, un hombre sin dinero no es hombre en absoluto. Pasados un par de minutos, Xiaolu, se encontraba hablando por teléfono con una persona, quien le reprocha el por qué le habla varios días después del evento, de igual manera, recrimina que Kiki, no era de confiar dado que se enteró de su rompimiento de Xiaolu con ella, mas él sólo menciona, ya no hables de eso, ¿hay alguna forma de ganar dinero fácilmente? Al unisono, una perra niña de la calle, se acerca a pedirle dinero a Xiaolu, dándole este lo poco que llevaba encima. Gracias, hermano mayor, es un buen hombre, Buda te bendecirá. Inesperadamente, el sistema informa que tenía una tarea, la cual consistía en rescatar a la niña extraña, adquiriendo 300 puntos por completar la misión. Al seguir a la niña, Xiaolu, cuestiona al de la llamada, si todavía continuaba ahí, gritando el de detrás de la llamada, mierda, ¿crees que soy una línea directa de servicio al cliente? Si quieres que me quede callado, entonces cállate tú, si quieres que hable, sólo habla. Está bien, dime de ese trabajo, expreso el prota. Bien, tengo un corredor de larga distancia aquí, quiere comprar un note de productos locales con un préstamo y luego transportarlo a otros lugares para la venta, pero las formalidades no están completas, y el préstamo no se puede hacer, he visto que, si tienes 130 mil yuanes, puedes ganar al menos 200 mil mil yuanes en 20 días. Enojado Xiaolu, dice, ¿crees que, si tuviera 130 mil yuanes, te preguntaría cómo ganar dinero? A lo que el otro sujeto declara, también conozco a una chica que desea abrir una tienda de manicure. Más el brota para de escucharlo debido a que observa a la niña, esperando a alguien, y ella al sentir que la estaban vigilando, voltea a fin de percatarse que no había ni una mosca, a su vez, Xiaolu, pone su llamada en espera, enunciándole a su compañero que aguardara un minuto. ¿Qué sucede contigo, pendejita, trajiste esto otra vez, realmente no quieres tus piernas, ¿verdad? No, señor, por favor, no me rompa las piernas, se lo suplico. ¿Qué perro coraje me das, estoy cansado de verte llorar como conejo todo el día? Paga, o te romperé tus piernas. Mantente alejado de esa pequeña niña, oh. ¿Quién eres tú? Que no oíste perro, dije que te mantuvieras alejado de ella. Maldito, chamaco, estás cortejando a la muerte, te sugiero que te vayas sin mucho escándalo. Sin embargo, al ver a aquel tipo que el protan no le hacía caso, se abalanza velozmente contra Xiaolu, pero para su sorpresa es neutralizado con un solo golpe. Xiaolu, dime qué fue ese duro golpe, ¿quieres que llame a la policía? Pregunto la persona detrás de la llamada. Hola, niña, ¿estás bien? Quiero ir a casa, extraño a mamá y papá, ya no quiero estar en este lugar. Calma, no llores, te llevaré con la policía y ellos te llevarán a casa. Tranquilo, todo está bien, solo me resbale, voy a la estación de policía, te hablo más tarde. Ja 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 ja, vaya este es un buen hombre, fomento este sujeto extraño. Al día siguiente, por la mañana, en el sitio donde Xiaolu, se hallaba hospedando, se despierta debido a que escuchó, que le hablaban desde la puerta, siendo nada más y nada menos que Chuyunxion, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Hiancheng, y posterior de dejarlo pasar y servirle una taza de té, Xiaolu, le pregunta inquietado, ¿por qué un hombre como él, refiriéndose a Chuyunxion, de repente le pide ayuda? Cabe aclarar que el prota solo lo reconoce porque aparece en un programa de televisión. Ayer, te vi ayudar a un pequeño niño, buena habilidad, expresó Chuyun, quien da la impresión de ser el sujeto que lo observaba desde un edificio. Por lo que, Xiaoyu, tras lo dicho por Chuyun, piensa si ese señor vio su sistema, respondiéndole el mismo que la gente común no puede verlo. Mira, tengo un oponente que coludió con un gánster recientemente, me temo que no es bueno con mi hija, así que quiero pedirte de favor que seas el guardaespaldas de mi hija, Chuyu, ¿qué dices? Lo siento viejo, no soy un guardaespaldas profesional, y también tengo que estar fuera de la sociedad por mucho tiempo, pero ¿de cuánto estamos hablando? Al decirle que le pagaría dos millones por su trabajo, Xiaolu, acepta sin dudar dos veces. Más adelante, en la clase A-233, el prota estaba siendo presentado por las profesoras en una clase llena de mujeres, las cuales se sorprenden por tener a un hombre en su aula, a lo que, empiezan a acercarse a él, y Chuyu, notando el arguén de que armó Xiaolu, ve al prota con ojos furiosos. Sin embargo, su maestra les llama la atención, de modo que, todas regresan a sus lugares, y Xiaoyu, caminando entre las filas para sentarse en algún lugar, Chuyu, le pone el pie por maldad, haciendo tropezar a Xiaolu, en consecuencia, éste le toca las bubis, sonrojando a Chuyu. Oh, yo, lo siento, de verdad, no fue mi intención, proclamó Xiaolu. Ya lo sabía, los hombres son realmente un grupo de gamberros, reflexionó la chica a la que tiene que cuidar el prota. Varios minutos más tarde, el prota se encontraba pestañando en plena clase, hasta quedarse dormido. Contemplando tal acto, la maestra le llama la atención, diciéndole, nuevo estudiante, ¿te atreves a dormir? A su vez, Chuyu, piensa que debe aprovechar esa oportunidad. Maestra, el nuevo alumno realmente le faltó un poco de respeto, por lo que, Xiaolu, rememora, supongo que ella es Chuyu, y es el objetivo de mi misión, ¿verdad? ¿Por qué me está apuntando a todas partes? Lo lamento mucho, maestra, acabo de venir a la escuela anoche, así que me quedé dormido. En cuanto a esta compañera de clase, ¿qué lado de mí es irrespetuoso? Si lo sabes, me gustaría que me lo dijeras. Oyendo las palabras de Xiaolu, las demás chicas de la clase, se asombran al pensar que el prota la estaba coqueteando, en razón de lo cual, Chuyu, se sonroja. Bueno, ya, basta del escándalo y continuemos con los apuntes, bien, díganme qué opinan de la oración que ya se escrita en el pizarrón. De acuerdo, Chuyu, fuiste la primera que levantó la mano, adelante, expresa lo que tienes que decir. Shakespeare, dijo una vez que el dinero tiene un poder ilimitado para confundir lo correcto de lo incorrecto, y para confundir al mundo, es la raíz más profunda de la propagación desenfrenada del crimen. El dinero puede despertar la avaricia interminable de las personas, dejar que el hermoso sentimiento se convierta en mercancía, hacer que la gente pierda la conciencia y no se dé cuenta, así que creo que el dinero es la fuente de todo mal. Alabada Chuyu, por sus compañeros, Xiaolu, declara que tiene una idea diferente. No creo que el dinero sea la raíz de todos los males, al menos no puede cubrir todos los males del mundo. Simultaneamente, el sistema le pregunta al prota si desea hacer trampa, usando puntos para intercambiar todo el conocimiento sobre el dinero, más este le menciona que no lo necesitaba. En 1995, 12 personas murieron y más de 5.000 resultaron heridas en el incidente del gas subterráneo en Japón, el integrante, Asahara San Wang, es el líder del culto que vende un cabello por 3.000 yuanes, ¿no es por dinero? Busangi, dejó pasar a los soldados Qin, él quería a Chen Yuan Yuan, no el dólar estadounidense. Más tarde, se convirtió en el rey de Yunnan, y Chen Yuan Yuan fue atrapado, entonces, ¿por qué quiere ser emperador? No es por dinero, relato Chuyu. Ok, te haré una última pregunta, antes de que se inventara el dinero, ¿cuál era la fuente de todo tipo de bestialidad y avaricia? Por lo tanto, la codicia humana en el corazón es la verdadera fuente de todos los males. Suficiente, chicos, ya terminaron las clases, este debate es muy interesante, pueden aprender de ello en su tiempo libre, es todo por hoy, nos vemos. Oye, Chuyu, este Xiaoluo, tiene cierta intención, no quiso decir lo que sucedió justo hace unos instantes, ¿lo perdonarías? De ninguna manera, si es un guardaespaldas de mi padre o no, nunca lo dejaría ir tan fácilmente, Xiaoluo, me haces ver tan fea, solo espera pedazo de pendejo, alucino Chuyu. Rato después, Chuyu, hablaba por teléfono con un tal Fujiabey, enunciándole que, esa noche tendría una fiesta en su casa, y le pide su ayuda, a fin de que éste, pudiera darle una lección a Xiaoluo, para que ya no sea arrogante delante de ella. Chico apestoso, se atreve a causarle problemas a mi princesa de la luna, a a a a a, mi bella princesa, hermosa como una flor, a a a a, no te dejaré ir, ese maldito perro, me las pagará. Tras terminar otra clase, Chuyu, se acerca a él, anunciándole, ya que eres un alumno nuevo, especialmente, te haré una fiesta de bienvenida esta noche, te estaré esperando en la puerta de la universidad justamente a las seis, me iré primero, guardaespaldas Xiaoluo, vendrás, ¿verdad? Vaya, esta chica, ¿sabe quién soy? O me está probando. Luego de un tiempo, Xiaoluo, llevaba más de treinta minutos esperando a Chuyu, al unísono, se encuentra con su profesora y otra alumna, que le cuestiona qué hacía ahí, más se lo llevan para que jueguen los tres. Al dar la siete, por fin, aparece Chuyu, la cual se retrasó debido a que se vengo del prota por tocarle los pechos, no obstante, se percata que no había nadie. Dos horas después, reaparece Xiaoluo, y emputada Chuyu, comenta que subiera a su auto rápidamente. En la villa Lingwu, Fujiabei, yacía esperando a su princesa de la luna. Hola, el personaje de la fiesta de esta noche es nuestro nuevo compañero de clase, Xiaoluo, gracias a todos por venir, su actitud de Xiaoluo, es un poco mala, quiero que se lleven bien con él. Hey, ¿cómo te va hermano? La princesa Chuyu, dice que tienes talento, ¿por qué te ves tenso? Siéntate, no te quedes ahí. Zulan, Jinjin, vengan aquí pronto, la princesa ya llegó. Oh, finalmente Chuyu, estás aquí. Querida amiga, te digo que Fujiabei, tiene un perro súper aterrador, estábamos muy asustadas, debes ayudarnos a liberar al enojado, proclamó Zulan, en tanto le guiñaba el ojo a Chuyu. Fujiabei, ve y saca al perro que asustó a nuestra bebé Zulan, déjame ver lo terrible que es. Al traer al perro, y Chuyu, viendo lo feroz que era, exclama que lo tenían que sacar de ahí, dado que puede lastimar a otras personas. Definitivamente es un cobarde, pensó Chuyu. Marica, quítate del camino, ¿cómo puede ser que un perro te asuste? Repentinamente, el perro se zafa de su correa, aventándose velozmente contra Chuyu, sin embargo, Xiaolu, se pone en su camino, y le da un tremendo vergaso al perro. Pero como es de esperar, casi ni lo rasguño, más el perro se intimida al notar el aura del prota, por lo que, se va corriendo y procede a morderle los huevos de Fujiabei, dejando boca abierta a Chuyu. Posterior del incidente del perro, las amigas de Chuyu, le cuestionan si está bien, a lo que ella responde que sí, y que siguiera adelante con el plan, por lo que, la chica de cabello corto piensa, parece que la princesa Chuyu, no está lista para dejar ir a este chico. A continuación, Xiaolu, ve que Chuyu, tenía un ataque de pánico, de modo que le dice, que será mejor que se vaya a descansar. No, no, Jin Jin, se encargará de la princesa Chuyu, tú eres el personaje principal de esta noche, te llevaré a jugar otra cosa. Ja ja ja, parece que todavía hay algo para jugar, veamos qué es, rememoro Xiaolu. Minutos más adelante, Zulan, le preguntaba al prota si quería ir a jugar billar, aceptando este sin problemas, y al pasar en medio de todos, y ser halagada por su figura, pide el taco de billar. Chico guapo, deberías tener buena habilidad en el billar, verdad, exclamó Zulan, declarando Xiaolu, que solo jugó ocho bolas por un tiempo. Bueno, siempre que puedas obtener un punto en el juego, los cincuenta mil yuanes que hay en esta tarjeta serán tuyos, ¿qué piensas? Oh, apuesta, me parece perfecto, no obstante, en caso de que pierda no tengo dinero para compensarte, proclamó Xiaolu, en consecuencia, Zulan, menciona que no había problema, y le dice que, si pierde, tendría que ladrar como perro delante de todos los invitados. Al comentar el prota, que podía empezar a tirar ella primero, Xiaolu, rápidamente habla con su sistema, preguntándole si tenía alguna habilidad de billar para cambiar, sin embargo, este verbaliza que, para poder intercambiar la habilidad de dominio de billar, necesitaba 700 puntos, teniendo actualmente 695, de tal manera que le es insuficiente. «Déjame hacerte una demostración primero», fomento Zulan, y al tirar, mete de una la bola 8, enunciándole simultáneamente a Xiaolu, que tenía que empezar él, más el prota. Se queda pensando en cómo se juega con las pelotas, y al cuestionarle a los invitados, de qué forma se agarra el palo, éstos le dicen que, si no sabe sostenerlo, podía rendirse rápidamente, pero Xiaolu, hace caso omiso a las críticas, sujetando el palo a su manera. Tras pegarle a la bola, esta sale disparada, y Zulan, reflexiona que era muy estúpido, ya que se imaginaba que caería fuera, no obstante, mirando todos como aquella bola metía a todas las bolas, deja boca abiertos a los presentes, de igual modo, el sistema le informa que, por hacer que las emociones de 20 personas fluctúen violentamente, obtiene 33 puntos, y le interroga si desea adquirir la habilidad de Villar, aceptándose a Olo. No esperaba que mi hermano pequeño se escondiera tan profundamente, este es nuestro verdadero juego, bueno, pondré todas las bolas, y si puedo limpiar todo, ¿quieres duplicar la cantidad? Ja ja ja, y si pierdes tú. Pues, estaré a tu disposición para lo que sea. Al comenzar a tirar, Zulan, se pone muy nerviosa, dado que, el prota yacía metiendo las bolas sin fallar ni una vez, y minutos después, Seoluo, posterior de ganar la apuesta, se dirige a donde está Chuyu. Hola, quiero volver a casa, así que conduce. Maldito bastardo, ¿quién te crees? La princesa Chuyu, no es tu conductora, regresa por ti mismo. A su vez, aparece Fujiabey, Kim llega acompañado de un sujeto. Este es Huawei Feng, del grupo Huawei, él admira mucho a la princesa Chuyu, y me pidió que los presentara. ¿Cómo podría Ai Feng estar aquí? Si se da cuenta, mi identidad como guardaespaldas quedaría expuesta, lo mejor es irme sin mucho escándalo. Fujiabey, luego de presentarlos, Jin Jin, se percata que no estaba Seoluo, por ninguna parte, a lo que, pregunta qué pasó con Seoluo, al mismo tiempo, el prota aparece detrás de Feng, con una botella en su mano, estrellándose la en la cabeza, desmayándose Feng, y observando esto, Chuyu, medita que es interesante. Hijo de perra, Seoluo, de todos modos, Feng, también es mi invitado, no me importa cuál es tu propósito para golpearlo, pero no te dejaré ir. Guardias, denle una pequeña lección a ese tal Seoluo. Ja ja ja, no es necesario, yo, les daré una paliza. Pendejos, ustedes guardias, me la pellizcan, no son rivales para mí. Chuyu, me invitaste especialmente esta vez, este es tu truco, alucino Seoluo. De pronto, el sistema comenta que tenía una tarea urgente, la cual se trataba de rastrear una misteriosa sombra, obteniendo 300 puntos por aquella misión, y si llegase a fallar, se le restarían esos mismos puntos, y si los puntos son insuficientes, el sistema le quitaría una habilidad aleatoria. Más adelante, Seoluo, yacía persiguiendo a un tipo encapuchado, más este se da vuelta en una calle, y voltea a fin de saber si lo estaban siguiendo, por lo que el prota, alcanza a esconderse, 15 minutos después. El sujeto encapuchado, se dirige en dirección de los guardias que yacían custodiando un carro, arrebatándoles en menos de lo que canta un gallo sus armas. Así que la misión de ese bastardo, es Chuyu, se cuestionó Seoluo, en razón de lo cual, llama a un número, diciéndole que Chuyu, está en peligro. No esperaba que Seoluo, fuera un poco interesante, tengo que hallar una manera de facilitar la relación, rememoro Chuyu, en eso el encapuchado la toma de la espalda, tapándole la boca para que le sea imposible gritar, sin embargo, velozmente llega el prota, dándole una patada a aquel bastardo con el fin de que soltará a Chuyu, y al ser separado, procede a irse en un parpadeo, por lo que, Seoluo, reflexiona, él puede saber el momento en que Chuyu, está sola con tanta precisión, parece que hay algo mal con las personas que la rodean, por otra parte, Chuyu, se desmaya. De repente, aparece este pelón, manifestándole Seoluo, llévala a casa, cuéntale todo al señor Chuu, estoy seguro de que la persona que persigue a Chuyu, es alguien cercano a ella. Pasado tres horas, en una habitación de invitados se hacía Jinjin, desnuda en la cama, al lado de Fujiabey, y Feng, ya que se emborracharon y fueron a ese cuarto a divertirse. Al día siguiente, en la academia, Feng, se encontraba en el salón, invitando a Chuyu, a un concierto, y al entrar el prota, Feng a severa, oh, Seoluo, mucho tiempo sin verte, así que como perdiste a tu novia, fuiste a la escuela a esconderte. Entonces, a Seoluo, lo abandonó su novia, ustedes son amigos cercanos, cuéntanos la historia, comento una metiche, mierda, mi identidad puede ser revelada, solo hay un camino, tengo que callarlo rápidamente. Bastardo, Feng, me las pagarás idiota. Ja ja ja, debilucho, ¿quieres atacarme? Lucha con el primero. Este anciano es el guardaespaldas del padre de Feng, quien se encuentra ahí, a petición de Feng, para acabar con el prota, y al impactar el puño de Seoluo, y el del viejo, crean una onda expansiva. Perra suerte, mi poder interno explota fácilmente, esta joven será difícil de superar, mentalizo el vejestorio, debido a esto, le da un codazo a Feng, en el estómago, y le pide disculpas por su mal actuar, retirándose, volando por la ventana del aula de la escuela. Contemplando la escena, Seoluo, se interroga que fue esa luz brillante, cuando chocaron sus puños. Perplejita Chuyu, al ver que una persona flotaba, pregunta quién es esa persona, mencionando el prota que se trata de un artista marcial. Solo se volverá más complicado, sistema, que es esa luz en el brazo de ese hombre. Proclamando el sistema que es una habilidad de artes marciales llamada Ki, y le dice que, si la quiere obtener, debe completar una misión avanzada, a lo que Seoluo, pregunta cómo era la manera de abrir dicha misión, recalcando el sistema que, solo necesita ser paciente para llevar a cabo la misión una a una. Una semana después, en un estadio, el prota yacía jugando con el balón, siendo admirado por las chicas del estadio, a su vez Chuyu, se pregunta si Seoluo, fue quien la salvó aquella noche, sorpresivamente. Una de sus amigas la asusta agarrándole de las tetas, cuestionándole, a qué personaje estaba mirando, y si era Seoluo, contestando Chuyu, ¿de qué estás hablando, tía? ¿Cómo me puede gustar ese criminal? Al mismo tiempo, Penfei, nombre de este tipo, se localizaba escuchando la conversación de esas dos. Velozmente, se dirige con el prota, a interrogarle si deseaba jugar con él, proponiéndole a Seoluo, que sea portero, aceptando el prota sin problemas, a pesar de que esa sea la primera vez que lo conoce. Y Penfei, al poner el balón en el pasto, en tanto agarraba abuelo para pegarle al balón, pensaba, Seoluo, atrévete a jugar con mi diosa, te dejaré en ridículo frente a Chuyu. Al tirar su disparo más potente, denominado, patada de tigre, las demás personas se acojonan, dado que, con ese disparo, fracturó a un sujeto una semana antes de ese suceso, igualmente, Chuyu, se preocupa al ver el balonazo que recibiría el prota, sin embargo, este, baja el balón como si nada, dominándola un par de ocasiones. Madre santa, ¿cómo pudo Seoluo, haberlo resuelto como si nada? Realmente es increíble, balbucearon estos tipejos. Guau, Seoluo, realmente eres magnífico, hazme un hijo. Chico, ¿cómo pudiste haber detenido mi disparo? exclamo impactado Penfei, me dijiste que tu nombre era, Penfei, ¿no? Veamos, si eres capaz de ahora, detener mi disparo. Al tirar el prota, sin tomar distancia, el balón coge una velocidad increíble, quedándose pasmado este tipo, ya que, ni siquiera logró visualizar cuando pasó la bola al lado suyo. Arrodillado este mequetrefe, Seoluo, proclama que la próxima vez no se contendrá. Drásticamente, un helicóptero, estaba sobrevolando la zona, dándole promoción a una cantante llamada, Zuli, la cual se presentará en su ciudad. Ya en el concierto, todas las personas idolatraban a Zuli, y mientras la chica cantaba una de sus canciones más populares, Chuyu, miraba hacia Oluo, a lo que se sonroja, al notar que éste la volteó a ver, preguntándose si la vio que lo yacía observando, no obstante, también se encontraban ahí Feng, y Fujiabei, a quien el prota miraba en lugar de Chuyu, y percatándose que se iba acercando a ella, se pone aún más roja, pero Seoluo, pasa de largo, anonadando a Chuyu. El prota, al seguir a esos dos hasta un callejón, los contempla platicando, y alcanza a escuchar algo, por lo que, se interroga, si los dos oponentes de su jefe Chuyu, planean secuestrar nuevamente a Chuyu. Pasando con esta chica de lentes, se va en un carro de forma curiosa, y notándose Oluo, el número de las placas, toma rápidamente un taxi, pidiéndole al conductor que siguiera a ese auto. 15 minutos después, en el hotel Mavis, donde fue que la chica se detuvo, el prota baja del taxi, y la ve entrar al edificio acompañada de un hombre, de modo que, se pregunta si ella no es Chuyu, y si no estaba en el concierto de Zuli. Tal chico era, Fujiabei, que le manifiesta a esa mujer, que su agente le pidió que la llevará al hotel para descansar. Tenga, ¿a qué habitación fueron los dos imbéciles que acabaron de entrar? Acepto su dinero, señor, fueron a la habitación, 1502. Corriéndose Oluo, como si no hubiese un mañana, sube al ascensor, e ingresando al piso donde se hallaba la chica, escucha a alguien pidiendo ayuda, y al patear la puerta del cuarto, que le dijo la señorita de recepción, la tira, quedándose debajo de ella, Fujiabei. Oh, qué inesperada visita, ¿qué haces aquí Xiaoluo? Cuestionó Feng. Puta mierda, incluso te interesa el trío Feng, qué asco das. No esperas Xiaoluo, no es lo que parece, todavía no hemos empezado, aparte si la drogamos, estamos tomando con Zuli, ella no es Chuyu, la que proteges. Oyendo el prota estas aseveraciones, se emperra aún más, declarándole que necesita una dosis de su propia medicina. Al aplastarle los huevos, hasta sangrárselos, decide ir a tomar café a la cocina. Demonios, pensé que era Chuyu, pero terminé recogiendo a una estrella femenina, si la envío al hospital debido al tipo de medicamento que ingirió, tendrá un impacto en su carrera como actriz. Baidu, dijo que, si está drogada con afrodisiaco, tenía que beber más agua, o hacer ejercicio vigoroso, veo que también hay otras formas, con el fin de que desaparezca el efecto de la droga automáticamente. Mencionó Xiaoluo, mientras que veía su laptop. Cabe decir que, Baidu, es una página de China, que se utiliza para búsquedas, imágenes, etc. Supongo que es suficiente, si no funciona los procedimientos que leí, la llevaré a fin de lavarla con agua fría. Tras ir con Zuli, la visualiza acostada quejándose de que hacía mucho calor. Diablos, es demasiado hermosa, supongo que soy el único tipo estúpido que le daría una pastilla para dormir, con el propósito de ayudarla a bajar la droga en este momento, vamos nena, cómetela, todo estará bien cuando despiertes. De repente, Zuli, se levanta de su cama a abrazar a Xiaoluo, agarrándole su palanca como si ya lo conociese, más este la aleja de ella, acostándola nuevamente, y reflexiona que es mejor esperar a que pase el efecto de la pastilla, y al pararse de la cama para irse de ahí dado que no podía aguantar más la tentación, Zuli, lo vuelve a jalar así a ella, cayendo este en su pecho. No, no lo soporto, despertó a la bestia. Pasada la noche, Chuyu, yacía en la oficina de su padre, a quien le pide la dirección de su guardaespaldas que él le puso, a lo que éste dice, tonterías, el hermano Xiaoluo, es el maestro que invité con dificultad, no tienes permitido avergonzarlo, de tal manera, que ella declara que lo único que quiere, es saber dónde vive, para enviarle una invitación de su fiesta de cumpleaños, aclarando al padre, ok, te diré dónde está, no molestes en mi trabajo. Esta vez, yo vine personalmente a verlo, no creo que después de esto, siga siendo frío conmigo. Al ingresar en el hotel, Chuyu mira a una chica que apenas puede caminar, salir de la habitación del prota, por lo que, tanto ella como Zuli, al verse, se quedan boca abiertas, más cada una sigue con su camino, rompiéndosele igualmente el corazón de Chuyu. Cambiando de escena, Xiaoluo, se despierta y pregunta, qué demonios hizo anoche, repentinamente, el sistema le avisa que tiene una nueva tarea, que se trata de salvar a Chuyu la cual es atacada abajo del edificio, teniendo un total de tres minutos a fin de cumplirla, pero si falla en la misión, lo privara de una habilidad al azar. Diablos, ¿en qué parte está ella? Se cuestionó el prota, proclamándole el sistema, que bajando las escaleras, girara a mano izquierda, y al seguir las indicaciones del sistema, el prota mira a un sujeto amenazando a Chuyu, de modo que, rápidamente, Xiaoluo, se lanza contra el bandido, dándole una patada en todo su rostro. Hijo de perra, quien te dijo que vinieras aquí, un estanque de aguas negras, puede devorar el cielo y la tierra, muchacho, estás muerto. Pendejo, ¿qué es lo que quisiste decir? Simultáneamente, llega el guardia de aquella vez, enunciándole a Xiaoluo, gracias a ti otra vez por salvar a Chuyu, igualmente, el sistema le informa que gano 100 puntos por la misión, y 250 puntos, por correr desnudo sorprendiendo a los vecinos. Corre, regresa y dile al jefe Chu, que descubra qué significa la oración, tragar el cielo y la tierra con un estanque de agua negra. De acuerdo, hermano Xiao, nos vemos. En el día del cumpleaños de Chuyu, el señor Chu, le comentaba a Xiaoluo, que después de ese día, su tarea como guardaespaldas se completará, por lo que, pregunta si tiene algún interés en trabajar para él, más el prota menciona que no lleva ni un mes laborando. Ja ja ja, mi oponente se desmayó de repente, y aproveché la oportunidad para lidiar con eso directamente, si no hubiera sido por el cumpleaños de mi hija, lo habría matado. Felicidades, señor Chu, y sobre lo que le pedí que verificará, hay alguna noticia. Cuestiono Xiaoluo, y antes de que pudiera Chu explicarle al prota sobre la oración del sujeto que derrotó Xiaoluo, ingresa un hombre a la oficina del señor Chu, enunciándole que tenía malas noticias. Ayer, un grupo de mercenarios ingresaron al país de manera secreta, son sospechosos de ser el grupo de mercenarios de escorpión rojo de la compañía, Agua Negra, aseveró este tipo, de modo que, Xiaoluo, separa drásticamente del sillón, preguntando dónde estaba Chuyo. Al decirle su dirección, el sujeto de pelo amarillo, le da las llaves de su carro hacia Oluo, a fin de que éste, llegase más rápido con Chuyo. El movimiento puede ser un poco grande, por favor, controlé la influencia, señor Chu. Cambiando de escena, en un área boscosa, yacía un sujeto agachado con un franco tirador, apuntando a alguna dirección mientras recibía órdenes. Buitre, espera mi orden de disparar a los guardias alrededor del objetivo, cuando los tipos estén en desastre, otros entrarán y agarrarán al objetivo y evacuarán rápidamente. Aquí Buitre, recibido, objetivo bloqueado. Al darle su jefe la orden de disparar, este hombre aprieta el gatillo, volviendo con el prota momentos antes, en los caminos suburbanos, el prota conducía a toda prisa, esperando no llegar demasiado tarde, y tras ver su GPS para notar cuánto camino le falta para llegar, decide detener el coche, estacionándose igualmente en un área boscosa. Al mismo tiempo, el sistema activa la habilidad del rey mercenario, aclarándose a Oluo, se supone que el arma es de allí, primero tengo que deshacerme del franco tirador. Corre puta madre, la vida de mi amada está en peligro, oh oh oh, jajajajajaja, eureka. Posterior de hallarlo, lo toma de la espalda, y empieza a acuchillarlo hasta asesinarlo, a lo que, el prota agarra su mini radio y expresa que su muchacho está muerto. A continuación, sujeta el franco y mira lo que estaba sucediendo con Chuyo. Zulan, son tan amable contigo, ¿por qué me tratas de esta fea manera? Ja jaja, estúpida, quien te hizo a ti y a tu padre pararte en el lado opuesto de la compañía agua negra. Atención, cola negra, el buitre tuvo un accidente, todos prepárense para evacuar con el objetivo inmediatamente, fomento su jefe, por lo que, oyendo cola negra la declaración de su jefe, procede a decirle a los demás era hora de escapar, dejando a Zulan, atrás. Estos sujetos al llevarla arriba de sus hombros, uno de ellos cae al suelo, debido a un disparo que recibió en su pierna derecha, quedando solo el pelón, quien se va corriendo con el cuerpo de Chuyo, dejando a su compañero. Luego de un tiempo, Xiaolu, llega al lugar donde previamente se había quedado la persona herida de bala, proclamándole, el tipo que se escapó y no te salvó, ¿es esa su hermandad? Venga, dime, ¿en qué dirección se fue el tipo que te dejó atrás? ¿Me disparaste solo para sacarlo? ¿Crees que no lo sé? Idiota, vete al infierno, exclamó aquel sujeto, y al sacar su arma y apretar el gatillo, el prota esquiva velozmente el proyectil, tomando ferozmente el cuello de ese hombre, apretándoselo al punto de matarlo, el otro hombre, se habrá escondido. Ha estado lloviendo, debería haber marcas obvias en el suelo, hijo de perra, no huirás con Chuyo. Ja ja ja, te encontré bastardo. Al golpear Xiaolu, la espalda de esa persona, este suelta a Chuyo, estrellándose en un árbol, y Xiaolu, deseando acabar con el pelón, se detiene, ya que, se percata que los refuerzos de esos hombres llegaron, en consecuencia, levanta a Chuyo, y se la lleva cargando. No, pendejo, suéltame, bájame ahora mismo, oh. Xiaolu, ¿viniste a salvarme? Abrázame fuerte, tengo miedo de caerme, verbalizo Chuyo, no obstante, viendo el prota que yacían a punto de alcanzarlo, decide dar un salto enorme, perdiéndolo estos de vista. Xiaolu, saltas tan alto que casi me muero del susto. Oye, Chuyo, para de gritar, deja de ser ruidosa, proclamo el prota, y rememora que, debe esconderla, de lo contrario, morirán los dos. Oh, sí, un lago, justo lo que necesitaba, Chuyo, lo único que vas a hacer es esconderte, yo los mataré, ten, ponte esto en la boca, y respira hondo con esto, sumérgete en el agua tú misma, no salgas y no te llamo, esta vez, veamos quién caza a quién, malditos ojetes. Pasando con el escuadrón de este hombre, escuchen, aquí están sus huellas, así que deberían estar cerca, busquen con detenimiento, pero es muy raro, después de tanto tiempo persiguiéndolos, ni siquiera hemos visto una sombra. Líder, llevar esa carga en sus brazos, y todavía se atreve a esconderse también, realmente tiene habilidad, exclamo este sujeto de pelo amarillo, que se parece mucho a quien le presto las llaves de su coche al prota. Sin embargo, para sorpresa suya, es jalado con una soga en el cuello hacia arriba de un árbol, siendo el causante de esto, Xiaolu, quien, al tenerlo del cuello, lo va apretando hasta dejarlo sin oxígeno, y desde las alturas, Xiaolu, contempla al líder de ese escuadrón, que se interroga extrañado, que le sucedió a su compañero, por lo que, informa a su superior de que el fantasma rojo ha desaparecido por alguna razón inexplicable. Simultaneamente, el prota cae encima de él, clavándole una daga en su pecho. —Simio blanco, ¿qué está pasando? —dijo por radio el superior. —Escúchame con atención perro, estoy cazando a cada uno de ustedes, pronto será tu turno. Minutos más adelante, Xiaolu, comienza a matar a todos los hombres que fueron enviados ahí para asesinarlo, y al quedar solo este imbécil, Xiaolu, asevera, la gran acción de tanta gente, tu coronel debe haber venido, llámalo para que te salve. Respondiendo este mequetrefe, sigue soñando hijo mío. Conforme a lo dicho, el prota le corta la cabeza, quítate el abrigo o te enfermaras, este teléfono celular me lo dio tu padre antes, recuerda no hablar sobre mí con otras personas, volveré primero. Ya en su casa, Xiaolu, le terminaba por decir lo que le sucedió esa tarde al cuerpo policial, y en su cuarto, el padre la deja descansar a fin de que se aliviará un poco. Más ella, se revolcaba en la cama de felicidad al pensar en Xiaolu, y se cuestiona el cómo se fue así sin más. Tras que Lenksu, llevara al policía a la salida, el padre de Xiaolu, declara, ve y arregla el pabellón de Chonsan, invitaré al hermano Xiao, mañana al mediodía, quiero agradecerle mucho por su labor. Pasado el tiempo, en Chonsanje, tanto Chu, como el prota, se encontraban brindando un brindis, a la vez, Chuyu, estaba perdida en sus pensamientos, imaginándose cómo sería una historia romántica entre un guardaespaldas y la hija de un rico. Jefe, los documentos que me pidió están listos, balbuceo Lenksu. Al estarle ofreciendo Chu, a Xiaolu, un puesto como gerente en su reciente empresa que compró, justamente entra Huacengon, padre de Wai Feng, a reclamarle a Xiao, por la muerte de su hijo, gritando delante de todos que lo matará por ello, y le pregunta al señor Chu, si va a proteger a un guardaespaldas. Ciertamente no me importa lo que hizo, pero no puedes hacerlo en mi pabellón Chonsi, incluso si tú estás aquí. Lenksu, lleva al gerente Hua Gong, afuera. Viendo Gong, que no podía hacerle nada, se va por su propia cuenta, y le dice a uno de sus acompañantes lo siguiente, ve a enunciarle a Lonsan Kui, que estoy de acuerdo con eso, pero que quiero que tome la cabeza de Xiaolu, para cambiar. Ja ja ja, pequeños problemas que se presentan de vez en cuando, sigamos, no confió en el dueño original de Los Ángeles, confió en ti, y es exactamente la posibilidad que necesitas, ¿qué dices, aceptas? Maestro Chu, aunque este trabajo que me está ofreciendo es muy bueno, todavía espero tener mi propia carrera. Oh ah, ja ja ja, me deja sin palabras cada día más, Xiaolu, mira te dejaré pensarlo por tres días, disfrutemos por el momento. Más tarde, arriba de un auto, Xiaolu, se preguntaba curiosamente, el por qué no sintió nada al matar a alguien, en eso, una llamada entra a su teléfono. Xiaolu, estás en casa, quiero hablar contigo de algo serio. Un tiempo después. Escuché que eres el guardaespaldas de una chica rica, ¿cómo te sientes? Manifestando el prota que ya hacía bien, Sangda-san, le explica que está ahí dado que, quiere quedarse en su casa por unas cuantas semanas, debido a que tuvo problemas en su trabajo con su jefe, la cual, creó una situación deliberada para controlarlo, por lo que, ya no podía más y el mismo decretó irse del trabajo, deseando mudarse en ese lugar. Oh, espera, alguien me habla por teléfono. La de detrás de la llamada era su hermana, quien le pregunta si irá al siguiente día a cenar por la noche, ya que, le gustaría presentarle a una de sus amigas. Oye, tú le dijiste a mi hermana sobre la ruptura con Kiki, interrogo Xiaolu, aclarando Dasan, que sólo quería llevarse bien con su hermana. Sí, estaré ahí, nos vemos hermana. Amiga, mi hermano es guapo, de verdad, sabrás eso cuando lo veas mañana, anunció la hermana del prota, sonrojando a Sunyu, una bella chica. A las seis de la tarde, del día siguiente, Xiaolu, llegaba muy presentable a la cena, en un tipo restaurante, y al alzar su mano la hermana del prota para que viera Xiaolu, en qué sitio se hallaba. Piensa ella que afortunadamente su hermano se vistió bien, y le da las gracias a Dasan, dado que, ella le pidió a él que le insistiera a su hermano en ir presentable. Hola, soy Sunyu, gusto en conocerte, parloteo esta chica, a lo que, el prota, le responde igual con un saludo, no obstante, reflexiona que en ese momento no necesita enamorarse. Camarero, si puede traer la comida, gracias. Posterior de dos horas, Sunyu, todavía estaba comiendo camarones, a su vez, la hermana de Xiaolu, le cuestionaba al prota, que pensaba de Sunyu, comentando este, que era una buena chica. Uf, que bien me lo pase, Dasan, llévame a casa, acuérdate que me enseñarías el truco que me dijiste la otra vez, hermano, recuerda llevar a Sunyu, de vuelta a su casa. Posteriormente, Sunyu, le dice a Xiaolu, que la dejará ahí, ya que, está muy cerca de su casa, sin embargo, el prota, declara que no podía hacerlo, puesto que el camino era oscuro, y mientras iban caminando, un tipo sale corriendo, pidiendo ayuda, siendo el tío de Sunyu. Así es perra, ahora la deuda de tu tío depende de ti. Lo siento, pero no te conozco, ¿quién eres?, cuestionó Sunyu, sobre mi cadáver, no importa lo que me hagas, deja en paz a mi sobrina. Calle ese viejo pendejo. No, ustedes dejen en paz a mi tío, por favor. Sungiannan, tu sobrina no está mal, ¿qué tal si me la das para pagar tu deuda? Aprovechar las buenas noches de esta noche, te llevaría al río para alimentar a los peces, recito este mequetrefe. Ja ja ja, maldito idiota, he grabado todas tus acciones, detente si no quieres que llame a la policía. ¿Crees que este video puede amenazarme? De lo contrario, puedes pagar los dos millones de deudas que tiene el tío de Sunyu, si no quieres que le pase nada. Oh, no estoy relacionado con él, ¿por qué debería de devolver el dinero? No obstante, conozco a su sobrina, ahora que esto ha sucedido, no se puede ignorar, dame media hora, te daré dos millones en fichas de juego para eliminar las deudas que te deben. Nuestro casino comienza en 10 mil yuanes, puedes pagar. ¿Hay 100 mil yuanes en esta tarjeta, es suficiente? Aguarda un segundo Seoluo, no te vayas, se especializan en casinos, y no puedes ganarles, además, solo nos conocimos hoy, no tienes que hacer esto, fomento Sunyu, por lo que, el prota menciona, tranquila, déjamelo a mí, nunca hago nada de lo que no estoy seguro. Y piensa, sistema, ¿tienes la capacidad de intercambiar habilidades de juegos de casino? En consecuencia, el sistema le responde que necesita 600 puntos para dominar los juegos de azar, y le pregunta si quiere intercambiar los 818 puntos restantes, aceptándose a Olo. 30 minutos después, ya en el casino de este sujeto, el prota pide cambiar lo que hay en dinero en esa tarjeta en fichas, de modo que, Sunyu, preocupada, cuestiona cómo puede pagarle por hacer eso. Hermano pequeño, es demasiado tarde para parar ahora, soportaré las consecuencias de mi error, toma a mi sobrina y corre. Calma, no se preocupen, estoy aquí con ustedes, nada les va a pasar. Al sonar la campana del juego, que señala el inicio de este, Xiao Lu, empieza a apostar. Todo el juego estaba siendo observado por unos sujetos con las cámaras de seguridad, a lo que el líder declara que Xiao Lu, yacía haciendo trampa, aclarando el otro tipo, no lo veo. De pronto, un guardia entra a aquella habitación de cámaras, y le dice a su gerente Heng, que el prota ya había ganado más de 1.6 millones. Me lleva la verga, cambia de persona, que vaya el Dicer Hube, cambiando de escena, con Xiao Lu. Lo lamento, tengo que irme, espere un momento. Bien, entonces tomaré el lugar de 9527, seré distribuidor sin demora para todos. Al mover las campanas, donde adentro tenía los dados, el prota se percata al escuchar, como los dados habrían sido cambiados por ese tipo. Hermano Xiao Lu, no necesitas pensar demasiado, si no estás seguro, no apuestes. Hombre, acabas de hacer una apuesta rápida, ¿por qué de repente dudaste? Ja 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 no lo sabes, interrogo Xiao Lu, a lo que este tipo, se cuestiona si descubrió algo. A su vez, Xiao Lu, le comenta una cosa a su tío de Sun Lu. Oye, esto puede funcionar. Solo haz lo que te digo por favor. Bien, comencemos, todos, finalicen su apuesta, ahora. Ja ja ja, yo hago una gran apuesta. OUDABEL JUA, ja ja ja, sí, saque 10 puntos, los 2 millones de fichas están devueltos, por favor, guarde el resto en mi tarjeta, ya no hay más deuda que cobrar, gerente Heng. Tras pagar el prota los 2 millones que le debía el tío de Sun Lu, al casino, este le agradece por ello, más le avisa que tenga cuidado con ese casino, dado que, les hizo perder demasiado, a lo que, el prota menciona, no te preocupes, está bien, puedo tratar con ellos. A su vez, el tío de Sun Lu, toma un taxi y se marcha de ese sitio, al igual que Xiao Lu, y la chica, la cual, le pide al conductor el si por favor le podía prestar un lápiz. Ya arriba del auto, Sun Lu, escribe sobre el papel, cuanto le debía al prota, no obstante, Xiao Lu comenta, oye, no perdí nada, al contrario, de los 100 mil que aposté, gané los 2 millones de deuda que debía tu tío y obtuve otros 500 mil. No, tengo que pagarte o me sentiré mal, expreso Sun Lu, por lo que, Xiao Lu, no le queda de otra que aceptar la devolución de su dinero en un futuro, y rememora, en realidad, esta chica es muy amable, pero también es bastante terca. Guau, Xiao Lu, qué misterioso eres, además, ¿cómo sabías cuántos puntos saldrían en los dados del casino? Oh, fue solo suerte, proclamo el prota. De modo que Sun Lu dice, entonces, eso significa que estar contigo por mucho tiempo mejorará mi suerte. Ya en la casa de la chica, esta le pide a Xiao Lu que, le preste su teléfono, en consecuencia, se lo da sin problemas. Hermano Xiao Lu, ya te anoté mi número telefónico, así estaremos en contacto, cuídate mucho, nos vemos luego, sostuvo Sun Lu. Unos cuantos minutos después, al estar caminando por unas calles, Xiao Lu, se topa con unos sujetos, quienes le declaran, chico, tienes algo de habilidad, pasaste de tener 100 mil bolas a ganar más de 2 millones. Mi jefe Henk, no está muy feliz que digamos, déjanos darte un baño de sangre. Puta madre lo que me faltaba, hoy no estoy muy feliz, y no quiero pelear con ustedes, váyanse ahora mismo. Ja ja ja, con que no sabes en qué lío te has metido, ¿verdad? Vamos todos juntos, acabemos con este hijo de perra. Cambiando de escena, Sanktasan, se hallaba comiendo, en eso, recibe una llamada de parte de Xiao Lu, enunciándole este que, lo fuera a recoger, ya que, no sería fácil para él, tomar un taxi por la situación en la que se encuentra. Al ir rápido a recogerlo, Sanktasan, preocupado le cuestiona, Xiao Lu cuál es el problema, oh, no es nada, todo está bien, esto fue solo como una pelea de gánsters, vámonos de este lugar, tomemos algo caliente y charlemos un rato. Posterior de ir a un restaurante, su amigo del prota le pregunta un par de cosas acerca de la hija de Chuyunción, sin embargo, Sanktasan, termina en una discusión con otro tipo por unas cosas sin importancia, de tal manera que, Sanktasan, acaba golpeando a este sujeto, más Xiao Lu, lo detiene y comenta que era hora de irse. Continuemos con nuestra conversación, Chuyunción, incluso te dejo pensarlo sobre trabajar para su empresa. Entonces, Xiao Lu, ya lo has decidido. ¿Vas a tomar el trabajo o no? No, aún no lo he pensado con detenimiento, verbalizo Xiao Lu, a lo que, este perro se distrae al conducir, proclamándole al prota, realmente no sé de qué te preocupas, te puso a cargo de una empresa y, aún así, no sabes si aceptarlo o no. Sanktasan, concéntrate en conducir, dirígete al pabellón de Chonsan conmigo mañana, expresó Xiao Lu, y al terminar de decir estas palabras, su amigo termina chocando con un carro, por lo que, furioso Xiao Lu, le aclara a Sanktasan, que le advirtió sobre conducir con cuidado. A la mañana siguiente, Xiao Lu comenta, espérame en la puerta, subiré y volveré pronto. Bien, ya estoy aquí, lamento llegar tarde. Xiao Lu, qué bien que estés aquí, ¿lo has pensado bien? Sí, señor, por favor eche un vistazo, a esta hoja. Guau, ¿me estás pidiendo un préstamo? Así es, señor Chu, gastó 550 millones para comprar Luofang, y quiero gastar 600 millones para comprarle Luofang. Oh, ¿quieres hablar conmigo de negocios? Preguntó el señor Chu. Mire, según mi investigación y evaluación, Luofang, ahora está haciendo una pérdida de 300 mil yuanes por día. Se puede decir que es una papa caliente y que no estará a gusto con nadie. Me sorprende tu análisis Xiao Lu, pero como Luofang es una papa caliente según tú, ¿por qué te interesas en comprarla? Cuestiono el señor Chu, por lo que, el prota responde, eso es fácil señor, es porque estoy seguro de que volverá a subir. Oh, magnífico, incluso yo no tengo la confianza para subir a Luofang, ¿por qué estás tan seguro de su resurgir? Escuché señor Chu, Luofang no es solo un problema de reputación, hay problemas importantes en la planta y en la administración de la empresa. ¿De verdad tienes la confianza para devolverlo a la vida? Señor Chu, no tengo que responder a eso, solo quiero saber ahora, si está dispuesto a venderme Luofang. Una nota de 600 millones para devolver a mi empresa a la cima es un poco vacío, ¿no crees? No obstante, prométeme una condición y te transferiré Luofang, ¿bien? De acuerdo, señor Chu, ¿cuál es su condición? Oye atentamente, si después de un año, no me devuelves los 600 millones de yuanes, tienes que venir a trabajar a mi otro pabellón Chonsan. Excelente, es un trato de hombre a hombre, señor Chu. Luego de cinco días de la reunión de Xiaoluo, y el señor Chu, el prota yace en su habitación, de repente, alguien le llama a su teléfono y al contestar, Lenksuo, ayudante del señor Chu, le dice, Xiaoluo, el jefe me pidió que te informara que te presentes esta tarde con él, para hacer oficial tu nombramiento en la empresa, te estará esperando. De modo que, Xiaoluo, procede a despertar a su amigo, quien yace todavía en su departamento, y le exclama, hace cinco días me preguntaste si tuve éxito en la reunión con Chu Yunshion, ¿no? Ven conmigo, hoy sabrás la respuesta. Al estarlo esperando el señor Chu, junto a los trabajadores de la empresa Lo Fang, quienes al enterarse de su nuevo jefe y saber su edad, no le tenían mucha confianza a Xiaoluo, pensando ellos que su empresa se iba a desmoronar más de lo que ya estaba, drásticamente, llega el prota, y al verlo las chicas, se enamoran de él por lo atractivo que era. Hola señor Xiaoluo, mi nombre es Xu Wansong, en estos días, me he ocupado de los asuntos de Lo Fang, ¿qué tal?, subgerente Xu Wan, parloteo el prota y piensa, afortunadamente, revisé la lista de sus ejecutivos antes. Déjame presentarte primeramente a esta chica, ella es Lizy Meng, la directora de nuestro departamento de marketing, dijo el subgerente, de repente aparece otra mujer, quien muy alegre le expresa al prota, hola, me presentaré yo misma, mi nombre es Loki, y soy la jefe del departamento de RB, es un gusto conocerlo, gran jefe, debo decir también que es muy guapo, tal y como se espera de un líder. Hola Loki, no hace falta que me nombres de esa manera, solo llámame, Xiaoluo. Loki, tienes que ser seria, ya te lo he dicho miles de veces. Bueno, sigamos con las presentaciones, señor Xiao, este hombre de aquí es Zhang Donggai, y es el primer director de nuestra fábrica de procesamiento de Pan Lo Fang, honesto y emprendedor. Un placer tenerlo por aquí, señor Xiaoluo, he escuchado tu nombre por mucho tiempo, y por fin tengo el gusto de verlo, como esperaba. Se nota que eres una gran persona y sobre todo talentosa con un espíritu extraordinario. Oyendo las palabras de Zhang Donggai, el subgerente medita, es cierto que nunca faltan las personas aduladoras, pero lo que dijo este sujeto es demasiado ridículo, y procede a exclamar, presidente Xiao, ¿le gustaría decir algo a los gerentes de las tiendas? Sin embargo, su ayudante lo interrumpe diciéndole que, había una huelga, y escuchando los demás integrantes de la empresa Lo Fang la noticia, mencionan preocupados, ¿cómo que hay una huelga? Este es el primer día del nombramiento del presidente Xiao, ¿y sucede esto? Definitivamente, no le queda mucho tiempo de vida a la industria Lo Fang. Interesante, Xiaoluo, no te ayudaré, veamos cómo resuelves esto en tu primer día como jefe de una de mis empresas, alucino el señor Chu. Bueno, presidente Xiao, la fábrica está al frente, así que entremos, no obstante, vayamos al segundo piso, es más seguro y podrá resolver el problema desde ahí, declaro el subgerente Su Wansong, tranquilo, no es necesario, lidiaré con ellos personalmente. Tras ingresar a la industria, los trabajadores yacían protestando por sus derechos, más algunos de ellos comienzan a sentir frío de repente, bien, estoy aquí, díganme, ¿por qué están en huelga? Bien, escuché que cambiaron al presidente de Lo Fang, así que, quiero echar un vistazo. A ver, solamente están haciendo este escándalo para conocerme, bueno, yo soy su nuevo dirigente, ahora que ya me conocen vuelvan a su trabajo. Presidente Xiao, no es solo eso, estamos aquí porque nuestra labor en la empresa no es directamente proporcional a nuestra cosecha, ¿sabe a lo que me refiero, verdad? Por lo que, estamos pidiendo un aumento de sueldo, hacemos cientos de millones de ingresos para la empresa cada año, pero nos pagan tan poco. Cállense, tienen un salario mínimo de 3 a 5 mil, y ahora el gerente de la industria tiene entre 5 y 6 mil, declaro el subgerente, sin embargo, los empleados seguían en desacuerdo, y al continuar protestando por su salario, el amigo de Xiao Luo, le dice unas cuantas cosas al prota, veamos, ¿puedo hacerles unas cuantas preguntas? Claro, el presidente Xiao, es muy educado, y nosotros los empleados no tenemos ninguna objeción. Ok, empecemos contigo, ¿cuál es el ingreso de tu posición en un mes? No sé qué planea hacer, pero no puedo ocultar mi salario, pensó este mequetrefe, y comenta, soy el líder del grupo de trabajadores, con un promedio de aproximadamente 6 mil 500 yuanes por mes, es mi dinero ganado con mucho esfuerzo, piensa el presidente Xiao Luo que hay un problema con eso, no tengo ninguna incertidumbre, pero me puedes decir cuánto pueden ganar los de tu posición en otras fábricas, no sé sobre otras fábricas, no obstante, he escuchado que, en la misma posición, el salario es de 500 o 600 más alto que el nuestro. ¿Qué hay de ti? ¿Cuánto ganas en un mes? Cuestiono Xiao Luo, bueno, aproximadamente, de 4 a 5 mil yuanes al mes. ¿Qué tal tu salario en otras fábricas? De 2 a 3 mil yuanes, señor, proclamo este chico con vergüenza. En otras palabras, nuestro tratamiento es mucho más alto que en otras industrias, ¿no es así? Preguntó Xiao Luo, en consecuencia, los empleados le responden con un sí, a su vez, el prota camina lentamente, y le da un puñetazo a una pared, aclarando, entonces, ¿cuál es el desajuste entre dicho tratamiento y su trabajo de parto? Ahora es el momento en que lo afán que está en peligro, si no se ayudan mutuamente con lo correcto, estarán perdidos. La gente tiene que saber cómo estar satisfechos, cómo estar agradecidos, ahora me despido, vuelvan al trabajo, los perdonar es sólo esta vez, más si continúan con su actuar, todos tendrán que enfrentar las consecuencias. Oye, espera, la empresa gana unos cuantos millones de dólares al año, ¿qué tipo de amabilidad es esa? Ja ja ja, buena charla, les di una oportunidad, pero no la apreciaron, su Wansong, deshaste de estas personas y nunca vuelvas a usarlas. Presidente Xiao, esto no es apropiado, un despido tan grande desestabilizará a la empresa. A ver, ¿tengo que repetirlo de nuevo? No jefe, he entendido, dejaré que alguien lo haga ahora mismo. No, presidente Xiao, no puede hacer esto, si quiere no aumente mi salario, pero no me despida, por favor. No tengan miedo, él sólo está tratando de asustarnos, el presidente Xiao, no puede comenzar sin nosotros. Seguridad, saquen a todos los empleados inmediatamente, asevero Xiaoluo. Jefe Chu, parece inapropiado que Xiaoluo haga esto, escuché que hay una orden en Loafán recientemente. El personal de primera línea cortó repentinamente tantos trabajos que el programa de producción no puede seguirlos. Presidente Xiao, estamos equivocados, por favor, perdónenos, hay algunos que todavía tienen que pagar hipotecas, se lo pedimos señor Xiao, no nos despida. Con una fregada, no tengan miedo, Loafán tiene un gran pedido ahora, sin nosotros, no puede empezar a trabajar, mantengámonos unidos hasta el final, fomento este sujeto. Minutos más tarde, Xiaoluo, se encuentra en su oficina sin preocupaciones, ya que, le ordeno a los guardias que retiraran a todo el personal. Señor Chu, por favor, tome asiento, Manager Su Wansong, usted también. Presidente Xiao, mira a estas 500 personas, si podemos recuperar a algunos de ellos, sabrán que están mal, expreso Su Wansong, refiriéndose a los trabajadores que el prota ordenó sacar. Tranquilo, es casi hora de que te sientes aquí y veas una obra, por cierto, ¿quién es el líder de esos trabajadores? Su nombre es Wansong, señor Xiao. Bien, dame su archivo luego, y en cuanto a lo otro, debería venir pronto. Luego de llegar un par de camiones a la entrada de la industria Loafán, el prota le pide al subgerente Su Wansong que, le dijera al guardia que dejara entrar a los autobuses, mismamente. Los trabajadores previamente echados, yacían fuera de la empresa, exclamando su líder, todos, no tenga miedo, esperen un momento, Xiao Lu, vendrá y nos suplicará de rodillas para que regresemos, sin nosotros. Su fábrica ni siquiera puede producir dinero, mencionó Wansong. Sangra San, al bajar del autobús y ver a los trabajadores protestar piensa, son un montón de escoria, si quieren amenazar a mi compañero no se los permitiré. Momentos después, Sangra San, al dirigirse con Xiao Lu le proclama, listo, 320 trabajadores experimentados han llegado y comenzarán a trabajar pronto. De acuerdo Sangra San, gracias por tu trabajo, comento el prota, pasando de escena, contemplando los trabajadores como habían personas bajando de los autobuses, le dicen a Wantichui, maldito perro, nos quedamos sin trabajo y rápidamente nos reemplazaron, todo esto es gracias a ti, ten por seguro que te matare. Gerente Su Wansong, como ve, todo se ha arreglado, no habrá pérdidas conmigo a cargo. El hermano Xiao Lu es joven y prometedor, espero mucho de usted. Xiao Lu, qué bueno que todo este asunto se ha arreglado, si no hay nada más que hacer, entonces la hoje, y yo, nos vamos. Señor Xiao, estás ocupado, si no es así, te enviaré dos distinguidos invitados, o, otra cosa, mira lo que está pasando afuera, los trabajadores están peleando, ocúpese de eso presidente Xiao, pero ya no despida a más personal, por favor. De acuerdo, vamos a ver qué sucede.